En muy youtube aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dragon Ball Dokkan Battle, bueno más bien en la wiki, vamos a utilizar la wiki y también el Dokkan Builder para explicar los mejores equipos o vamos a decir equipos tanto de Goku Family como también de Vegeta Family, también voy a hablar un poco de Pure Science y algo más vale, pero en definitiva nos vamos a enfocar un vídeo dedicado a hacer equipos en torno o hacer equipos con los nuevos LR Super Saiyan 4, tanto Goku como Vegeta Así que vamos a darle un poquito de caña al asunto, si os parece vamos a empezar con la categoría de Goku, os voy a dejar estas webs en principio en la descripción si me acuerdo, supongo que sí, para que podáis chequearlo a otros mismos, pero bueno, en definitiva antes de pasar con lo que sería la lista, porque esto va dividido como en tiers, es decir, hay como prioridades de personajes, es decir, los que están en ese tier son los mejores, pero si no tienes todos no pasa nada porque cada vez que vas dejando de tier son peores pero también pueden valer, depende de qué hipoteagas Entonces, como veis aquí tenemos la categoría completa en la wiki también y como veis en Goku Family es una categoría mucho más grande que la de Vegeta y tenemos un montón de opciones, tenemos un montón de LRs, podemos hacer los equipos en torno a ellos si queréis, tenemos un montón también de personajes de cada tipo TUR, así que es una categoría muy amplia y muy buena No vamos a analizarla al 100%, pero sí los mejores personajes que podéis utilizar, así que bueno, igualmente ya sabéis que aquí lo que yo recomiendo es que pilléis el Dokkan Builder, que lo tenéis por la descripción y que vosotros mismos vayáis probando los equipos, los enlaces y tal y luego los probéis en el juego, pero bueno, ahora hablaremos de eso Entonces, empezando como os digo con la familia de Goku, en primer lugar tenemos dos posibilidades en cuanto a los mejores líderes que serían o el Goten y Gohan, los Super Saiyan, que vinieron justamente desde el aniversario y son bastante buenos O poner de líder al Goku, hay diferencias, vale, si ponéis al Goku son 3 de Ki, 170% de ataque y defensa y 130% de vida, pero si ponéis a este son 3 de Ki también, solo 170% de ataque y de vida y defensa 130%, así que si ponéis a estos de líderes perdéis digamos un poco de defensa ¿Qué es lo que pasa? Que también son líderes de los hermanos, con lo cual si alguno del equipo es de esa categoría, como él mismo o los Gohan, etc., pues o los Goten, tenéis un boost de 170% de absolutamente todo y además 4 de Ki Así que depende que equipo te hagas, después hay más rentable ponerte a Goku o a los hermanos, así que hay varias posibilidades, eso como vosotros veáis, podéis hacer pruebas, depende mucho del equipo Pero bueno, vamos a hablar uno por uno de cada uno de los miembros del S-tier, seguramente vamos a hablar del S-tier, hablamos del A-tier y como mucho alguno suelto del B-tier Porque más abajo del B-tier, si podéis meter alguno, vale, porque yo os digo que os voy a dejar esta página en la descripción, podéis meterlos pero no son ya del todo recomendable, vale Yo como mucho metería uno del B y ya está, así que bueno, vamos a comenzar señores con el equipo de Goku, con Goku Super Saiyan 4, no hay mucho que hablar de él realmente, aquí te explica absolutamente todo Como sabéis, él cuando hace el superataque se sube mucho la defensa, cuando hace el ultra se sube el ataque también, tiene una defensa bastante alta, él empieza de serie con un buffo de ataque Es lo contrario del Vegeta, yo subí un vídeo con el equipo de Vegeta mío y es Goku un poco lo contrario, empieza pegando muy fuerte pero no tanquea tampoco demasiado bien Cada turno que vaya pasando va ganando defensa un 20%, lo explica por aquí Además, como sabéis, por cada Orbe AGL o Rainbow que obtenga, tiene 2 de Ki extra que le ayudan muchísimo a conseguir su ultra superataque Así que él solo se suele bastar bastante bien para poder pegar y además tiene enlaces bastante buenos como puede ser Super Saiyan, Fist Battle, Prepare for Battle, GT para emparejarlo con otro Super Saiyan 4 Y bueno, Kamehameha que meh, no es un enlace ahí super bueno pero está bien Y además comparte el Saiyan Roar con el Goku Full Power que ahora vamos con él Que hace que entre los dos vayan super bien juntos y se gusten muchísimo, ¿no? Además, como sabéis, tiene el Active Skill al igual que Vegeta que hace muchísimo daño durante un turno y revienta, revienta muchísimo Así que si tenéis a este, ya sea como líder o como miembro, tiene que ser sí o sí indispensable en el equipo Y su compañero ideal es este Goku, como decíamos, el Full Power Que básicamente, él de por sí solo es muy bueno porque cuanta más vida te quede, más boost tienes Él tiene de serie un 100% si no me equivoco Y luego pues como máximo le puedes subir hasta un 70% extra de ambas estadísticas si tienes la vida al máximo Y si vas perdiendo vida va bajando, como os digo Y aparte de eso, pues como estáis viendo, aparte de que counteré a ultra superataques como puede hacerlo el LR, ¿vale? Los Super Saiyan 4 siempre lo hacen Pues es el compañero ideal, como os he dicho, del Goku Porque como no tiene el mismo nombre, este es Full Power Y este es solo Super Saiyan 4, así que pueden ir juntos en el equipo Pues es que se da Prepare for Battle, Super Saiyan, First Battle Y luego también tiene Saiyan Roar Es decir, va hiper bien, ¿vale? O sea, si lo tenéis, metedlo junto con él porque vais a destrozar muchísimo De hecho, mañana seguramente tendréis un vídeo con mi equipo de Goku Family, ¿no? Hablando de otra carta muy importante, como os iba a decir Es este Gohan y Goten LR Que bueno, tampoco tengo que hablar mucho de él, ¿no? Es increíble, tiene un boost inicial de 58% Va subiendo uno de aquí hasta 5 y 10% de ambas estadísticas Cada vez que va pasando, bueno, cada vez que golpea Con lo cual es mucho mejor Porque siempre tiene un adicional garantizado Y este puede ser superataque Además, si le subís el potencial de adicionales Puede hacer otro, con lo cual se bustea todavía más Yo este lo recomiendo quizás, si tenéis dupes Aunque no suele ser el caso Equilibrarlo adicionales y críticos Para que vaya metiendo adicionales y se vaya cargando cada vez más Pero bueno, eso es a gusto, es a fin y al cabo, ¿no? Puede llegar a un boost increíble, como estáis viendo Tiene buenos enlaces dentro de la categoría Y hace más daño, en general Tiene más daño que este LR, ¿vale? En condiciones específicas Más o menos son iguales en cuanto a daño Pero de reconocer que este LR está a la altura de los Super Saiyan 4 O incluso mejor, depende El que sí que está por encima es Broly Que luego lo veremos, ¿vale? Broly LR, el tech, está por encima de estos dos Estos dos están ahí equilibradillos, pero bueno Entonces, aquí en poner de pareja Este LR para que vaya super bien Tenemos varias opciones Por ejemplo, el Goten de Leza Que lo veremos que está en el B-tier, creo El Goten, ¿vale? Que te cambia a Orbes, es muy bueno Y tiene vales enlaces con él Pero el mejor compañero que él Es el otro Gohan Que en teoría debería estar por aquí, ¿vale? Si no está arriba Si ahí está, ¿vale? Le han puesto en este tier Que yo lo voy a llevar en mi equipo Porque me sirve bastante bien para bustear Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta Que su pasiva solo es activa Con compañeros que sean Movie Heroes Y en este equipo Movie Heroes Solo van a estar él y el LR Así que es exclusivamente para ponerle al lado Y ya está Así que la opción que mejor os vaya O que más os guste Pero bueno, en definitiva Este personajillo está bastante bien Para ponerle al lado, ¿no? Además tiene buenos enlaces con él Como os digo, está bastante bien Pero bueno, volviendo al tier importante Vale, vamos a seguir con los personajes importantes Tenemos por aquí a Gohan LR Que bueno, todos sabemos que también es buenísimo Se carga por Orbe O sea, cuando cojas un Orbe Sea cual sea Te da siempre uno extra de aquí Se carga por Orbe un 18% Como estáis viendo De ataque Y tiene buenos enlaces en general Con muchos del equipo Así que está bastante bien Y a ver, ¿con quién le pondríamos poner de pareja? Luego lo veremos Pero hay alguno que otro del equipo En general no tiene un compañero mega ideal Yo creo Pero tiene varios del equipo Que puede funcionar bien en cualquier rotación Así que está bastante bien Seguimos con Bardock Bardock Super Saiyan 3 Es un pegador muy bueno Y además cuando te baja la vida por debajo del 70% Incrementa el 40% el ataque de todos los tipos super Que son todos los del equipo realmente Tiene un montón de enlaces buenos Con un montón de gente Así que es bueno meterlo Incluso puedes meterlo de compañero Con el bardock LR si quieres Aunque no se dan mucho aquí Pero entre los dos tiene muchos enlaces Y la verdad es que funciona Bastante, bastante bien Así que por aquí lo tenéis Ah, lo veremos igualmente, ¿vale? Tenemos también por aquí Al Goku Rage Que este en la global todavía no lo tenemos Pero en un futuro es muy bueno No me voy a parar a explicarlo muchísimo Porque le dedicaremos un vídeo a él cuando salga Pero vamos Pega muy fuerte Se va transformando Luego su habilidad activa se vuelve a transformar O no sé qué hacía exactamente Se ponía en plan como en furia Así que está bastante bien este señor Y si lo tenéis en la japonesa Pues yo lo pondría sinceramente Por aquí tenemos al LR Goku Super Saiyan 3 Que lo malo de este LR en este equipo Es que le falta un poco de ki Porque este LR de por sí Tiene un 120% de defensa Pero cuando hace el super ataque O el ultra creo que era Te baja la defensa Pero al hacer el ultra Te ganas un 180% de ataque Que es increíble Pega muy fuerte Pero claro Tienes que cargar el ultra Siempre, obligatorio Así que como no tiene Demasiados buenos compañeros en el equipo Con el tema del ki Os voy a sugerir uno Que yo lo he probado Y me va bastante bien en la japonesa Que es el Goku Kaioken Que justamente está en el banner de Goku Así que ahora veremos cuál es Pero bueno Sobre todo porque tiene Obrina Flash Shattering the Limit Que son enlaces que dan bastante ki Así que bueno Pues este Super Saiyan 3 También es buena opción Pero hay que tener en cuenta Como explica aquí Que puedes tener problemas Al cargarle el ki Así que cuidado con eso Por aquí tenemos al Goku Ultra Instinct Que también es buenísimo Por supuesto Es que se puede transformar Cuando te baja la vida Por debajo del 50% Tiene 100% de más estadísticas Además Cuando hace super ataque Se va cargando un 30% Por cada super ataque Hecho de ataque Además Esto se conserva Con la transformación Eso es importante destacarlo Y cuando se transforma Pues se va de muchísimo Y además tiene un 150% De boost de ataque Así que va muy bien Este personaje Lo que pasa Que yo lo pondría De compañero con el Goku Ahora veremos cuál es exactamente Pero porque tiene lo de El enlace de First Awakened Este de por aquí ¿Vale? Y como veis Tiene Premier for Battle Obrina Flash First Battle Así que enlaces Está bastante bien Así que buen personaje Bardock LR Que me tocó en el directo Y que Bueno Es un muy buen LR Aunque la gente Hay gente que no opina eso ¿Vale? Pero yo creo que Bardock es muy buen LR Sobre todo Tiene algunos compañeros Como por Le puedes poner por ejemplo Con Tora Creo que es ¿Vale? Porque Tora No es de la familia de Goku Pero al ser AGL El mono Pues sí que es verdad Que comparte enlaces Se dan ki Se dan ataque Así que ahora veremos Cuál es exactamente Pero ya os digo Que va bien con ese compañero En caso de que queráis potenciar El Bardock Porque lo tenéis con Dupes O lo que sea Yo lo pondría con Tora Ahora veremos cuál es Pero bueno Es un LR bastante bueno Porque se carga Cuando hace el super ataque Aunque luego se pierde Después del turno Tiene un boost Bastante interesante Cuando lanza el ultra Tiene bastante buena defensa Porque él tiene de base Aumento de defensa y ataque Tiene pues Saiyan Lynch Que bueno Este enlace no es que sea muy común En este equipo Pero bueno Prepare for Battle Sea Shattering the Limit Y también tiene Saiyan Pride Que este pues Lo tienen muchos Vegetas Pero bueno Algunos Bardock También lo tienen O unidades de la Vamos a decir De la patrulla de Bardock Así que es un enlace Que si lo juntas con alguno de ellos O con otro Bardock Pues va bastante bien Así que una opción Por ejemplo como os digo Tendría que probarlo Pero no lo sé Poner a este con el Super Saiyan 3 No lo tengo todavía subida Así que no lo he podido probar Luego tenemos En caso de que por ejemplo ¿Vale? Te quieres hacer un equipo Con... De esta categoría Y no tengas al Goku LR Y uses a este personaje De líder Pues como tiene el mismo nombre Que el LR En caso de que no lo tengas Te puedes poner este Goku Super Saiyan 4 Que lo vamos a ver Que va luego dentro Del equipo de Vegetta Y la verdad Es que es bastante bueno ¿Vale? O sea Pega bastante fuerte Y lo único que le veo yo Es que no tanquea demasiado bien Porque si tiene un ataque De 150% O sea Es que va bastante bien Como os digo Lo que pasa Que tiene que pegar Para poder cargarse la defensa Y realmente Si que es verdad Que puede hacer counter Del super ataque enemigo Pero no es buen defensor Sinceramente El LR es mucho mejor En ese aspecto Pero bueno Es muy buen pegador también Y puede ser Bastante bueno Para ponerlo Prepare for Battle Super Saiyan Shocking Speed Fix Battle Y evidentemente Si lo pones con el Goku Super Saiyan 4 Full Power Pues tiene también El Saiyan Roar Así que está bastante bien Por aquí tenemos El Goku Del Super Battle Roar Que es de los mejores support Yo creo que el mejor support Para el equipo Sinceramente Porque da 30% De ataque y defensa A todos Y dos de ki Y si la vida te baja Por debajo del 50% Te da otro extra 20% de ambas estadísticas Que sería un 50% en total Así que está bastante bien Además Tiene mucha probabilidad De evadir Puede llegar a stunear Y además Cuando hace el super ataque Sube el ataque De todos los miembros Del turno Un 30% Así que es un support Muy completo De los mejores del juego Y en mi opinión De los mejores Para poner en esta categoría Así que Si queréis llevar un support Y lo tenéis Porque este se consigue Con el Super Battle Roar Es Free to Play Yo ya lo subí al 100% Con los keys Que me han dado Por el De tipo Int Por el Goku de Leza Pues habrá que ver Que tal va En el vídeo de mañana Pero vamos Que yo lo llevo En otros equipos Y me va muy bien Y luego por último En el S Tier En los mejores del equipo Tenemos por aquí Al Goku Xenoverse Que este es exclusivo De la japonesa No sabemos si llegará A la global Pero bueno Y nada Pues en definitiva Si no me equivoco Es como que suportea Pega No lo he probado Porque no lo tengo En la japonesa tampoco Tiene buenos enlaces Así que bueno También es una buena opción Aunque de momento No tiene Dokkan Igual en un futuro Se lo ponen Pero bueno Ahí está Y ahora pasaríamos Con el A Tier Que sería como El siguiente nivel De personajes Que también pueden ir En el equipo Que a lo mejor No son tan buenos Como los de arriba Pero que pueden ir Perfectamente Y van a funcionar bien El Super Saiyan 3 de Leza Vale Que tiene buenos enlaces Sobre todo si lo ponen Estos dos juntos Va muy bien Vale Hablamos de los dos A la vez si queréis Tienen buenos enlaces Entre ellos Se cargan super bien de aquí Este pega por Orbe Rainbow obtenido Este pues El daño que tiene Y la defensa Es bastante buena Este es muy mal tanque Hay que tenerlo en cuenta Vale Por eso igual está Abajado Este lo malo que tiene Es que como está el LR Pues no puede estar en ese tier Pero bueno Si no Si no hubiese este LR Yo creo que si que lo pondrían Aquí arriba Porque es muy bueno Si no tenéis el LR como yo Este puede ser una de las mejores opciones Para meter en el equipo también Así que está muy muy bien También tenemos por aquí A Gohan del futuro Que es muy buen tanque Y está bastante bien también O sea se va cargando Como estáis viendo Con los super y todo eso Ultimate Gohan Que nos puede valer Para incrementar un poco la defensa Y también cada vez que hace El super ataque se va cargando No pega nada más Si lo tenéis con dupes Puede ser una buena idea De ponerlo El Goku transformable Que también es un tanque de la hostia Lo que pasa que es lento A la hora de hacer daño Porque tiene que ir transformándose Para cargarse y tal Además de que cuando hace el super ataque Se va cargando también el ataque y la defensa Pero bueno Que realmente es una buena opción Y si lo tenéis con dupes Yo también lo estudiaría a poner La verdad Este Goku Que es el último banner Que tuvimos antes del aniversario Que es el de la saga de Dragon Ball Es buenísimo también Pega muy fuerte Tiene active skill Además También le sube muchísimo el ataque y la defensa Creo cuando te bajaba la vida Está bastante bien Lo único que este tienes que ponerlo Con algún compañero ideal Yo creo que está más abajo Básicamente porque no tiene un compañero 100% que sea buenísimo A la hora de enlaces Para poner el equipo Por eso ha bajado un poco Pero el de por sí Si tuviese un compañero mejor Creo que estaría más arriba Pero bueno Ahí está El Goku Kaioken Está muy muy bien Este salió junto con el Goku transformable Si lo tenéis con dupes Se va cargando Va recibiendo golpes Se va cargando Hacer superataques Se va cargando Es muy muy bueno Y bueno Como veis tiene Prepare for Battle Shocking Speed All in the Family Y First Battle Así que en general Buenos enlaces con el equipo Aquí tenemos un personaje De al igual que Goku Xenover De Dragon Ball Heroes Que no está en la global Que es Gohan Super Saiyan 3 Está bastante bien Tanquea muy bien Se sube el ataque y la defensa Pegando Pega bastante fuerte Lo que pasa que Yo creo que está aquí Un poco más abajo Porque hay mejores opciones que él Pero que también es un personaje Muy muy bueno También en este Atier Tenemos a la contraparte Del Ultimate Gohan STR Que es el del Eza A mí personalmente Me gusta más este Si está con más dupes Porque puede llegar a pegar Mucho más fuerte que el otro Porque tiene Eza Tiene mejores estadísticas y tal Lo que pasa Que este no soportea Como el otro En cuanto a defensa Pero lo bueno de este Es que siempre va a pegar Super ataque Porque cuando tiene serie de Kio más Siempre hace super ataque Y eso en este equipo es siempre Así que perfecto Además tiene buenos enlaces Para emparejar Con bastantes del equipo Así que guay También tenemos aquí A Goku Super Saiyan 3 Xeno De Heroes Que tampoco está en la global Que tampoco va mal Pero bueno tampoco me quiero Parar con él Tiene buen tanqueo Pega fuerte Así que está bastante bien El Goku LR de los 1000 días Free to play Este también está bastante bien Tiene algún que otro enlace interesante Pero no es tan bueno En enlaces como otros yo creo Igualmente pega fuerte Y además te cura Así que para algunos eventos Más complicados Pues te puede venir bastante bien Aquí tenemos al Gozku Que este yo lo pondría Si vas a tener un evento complicado En el que enemigos Movie bosses ¿Por qué? Porque cuando es movie bosses El enemigo Tiene un 76% de Extra de reducción de daño Tiene buenas estadísticas Con el 100% de ambas Además se llega al super ataque Y no sé En general Va bien con otros compañeros Como veis tiene Super Saiyan Prepare for Battle O viene a Flash Fish Battle Así que está bien también ponerlo ¿No? Este es el Dokkan Del Goku Super Saiyan 2 De GT Que está en el banner Que es bastante bueno Yo no lo he probado Pero es bastante bueno Y bueno pues tanquea bastante decente Como veis Siempre garantiza el super ataque Porque se queda con 9 de ki Y además se taquea el ataque Así que es un personaje Que si está con dupes También podría ser una buena opción De hecho como tiene el link de GT Puede ir bien con algunos Super Saiyan 4 ¿No? No tiene el Saiyan Roar Si no me equivoco Pero oye Si no tienes el full power Pues te puede valer como apaño Para ayudar al LR por ejemplo ¿No? No está nada mal También tenemos por aquí Este DGT Que sería parecido Podríamos ponerlos juntos En una rotación Porque tienen diferente nombre Este también con dupes Es bastante interesante A mi no me gusta mucho Pero con dupes Pega bastante fuerte Así que también es otra opción Como veis en Goku Family Tenemos muchas cosas Este es el go que me refería yo Que puede ir bien de compañero Con el Super Saiyan 3 LR ¿Por qué? Porque tiene Shocking Speed Oberyn a Flash Y Shattering the Limits Son muchos enlaces Así que ayudas mucho al LR Y además pues Yo este lo tengo al 100% Así que Pues tiene buenas técnicas para tanquear Y además Si el enemigo es Vegeta Family Ganas 1 de Ki cada turno Y 60% de defensa Y además Cuando te baja la vida Obtienes 6 de Ki Y ataque 60% Así que está Bastante guay Este Goku ¿No? Como veis también tenemos El Super Saiyan 3 de Erez Que a mi la verdad Es que no me parece 100% Importante El otro ¿Vale? El STR Pero también se puede llegar a poner Porque puede pegar bastante fuerte Pero el otro es mejor en mi opinión El Goku Ángel Que bueno Yo no lo llevaría Si lo tenéis con dupes Está bien ¿Vale? Pero bueno También tiene algún contorno enlace Que está guapo Así que si queréis llevarlo guay El Gohan este No lo veo muy interesante Y este tampoco Los Ultimate La verdad No los voy a mencionar mucho Este sería el compañero ideal Goku Ultra Instinct Importante ¿Vale? Tiene muchos enlaces Tanquea bien Pega fuertecillo Así que es una buena opción En el equipo Si lleváis a Goku Ultra Instinct Este Free to Play de Goku Está bastante bien De la película de Broly última Tanquea decente Además contra muy bosses Pues tanquea un poquito mejor Está bien ¿Vale? Aquí tenemos a este Gran Saiyaman 2 Que si no me equivoco Suportea y tal Está bastante guay Luego tenemos a Pan LR Que se puede conseguir Dentro de muy poco Bueno ya estamos consiguiendo Las medallas Y además te cura y tal Está bastante guay El personaje en mi opinión Es un personaje Que se puede llevar bastante bien En algunos eventos complicados Porque tanquea Carga el ataque de los aliados Con la pasiva Bueno con la activa mejor dicho Y además pues te recuperas vida Cuando pega Está muy bien Este personaje también Este Goku El de GT Super Saiyan 3 Va muy bien Con los LR Con el Con el Super Saiyan 4 Porque tiene Saiyan Roar Así que en caso de que no tengáis A un compañero para Vegetta Es decir Al Goku Super Saiyan 4 En su categoría Podéis poner a este Y también podéis ponerle de compañero Al LR A GL Al Super Saiyan 4 Goku Si no tenéis al Full Power Porque da este buff De ataque de pasiva Y además tiene muchos enlaces en común Así que no está nada mal Además se puede transformar en mono Que oye Pues yo que sé Está bastante bien ¿No? Y por aquí tenemos A otro support Que te puede valer también Porque da 35% Todas las estadísticas a todos ¿Vale? Y es el Gohan Super Saiyan 2 Y bueno pues por aquí En el Betier ¿Vale? Los voy a enseñar un poco por encima Pero ya el Betier Como os digo No nos vamos a meter demasiado A destacar quizás el Goten Yo creo Este Goku Que es el de los dragones Free to play La Family Kamehameha Puede ser una buena opción Pero yo no lo metería La verdad Este si no me equivoco Es el del Battlefield Free to play El del Eza Que está justo ahora mismo Sacando ¿Vale? Porque está en piedras Pero como veis Hay personajes sin Dokkan Está también por aquí Masked Saiyan Algún bardo Que te puede valer Como compañero del LR Y tal Por ejemplo Para darle algún enlace O darle orbes Eso pues depende De vuestro equipo ¿No? Pero en definitiva ¿Vale? Aquí los personajes que hay Los podéis llevar Por supuesto Pero no van a funcionar tan bien Como funcionarían los de arriba Así que si es bueno Por ejemplo este En mi opinión sí ¿Vale? El Gohan hay que destacarlo también Está bastante bien Para ponerlo con el LR El bardo también podría valer Como su por un poco Pero hay mejores Así que bueno Ya os digo que podéis meterlos Pero Y son muy específicos ¿Vale? Pero bueno Y bueno por aquí abajo Si no me equivoco Creo que hay menciones especiales Las vamos a repasar Pero vamos Que en definitiva Yo no Vamos Estas cartas de por aquí abajo Las podrías meter Pero vamos Son tiers Pazmente malos Como veis Tenemos Mención honorable Tenemos a Karika Ulifla Que también no ha salido Pero bueno Porque como es AGL La puedes meter La verdad También puedes meter a Gogeta Porque es AGL Puedes meter a Vegetta A Blue Evolution Porque es AGL Que de hecho aquí te lo explican Los personajes con un asterisco En el S tier Aquí por ejemplo El Vegetta ¿Vale? Es cuando llevas a este de líder Y cuando tiene dos asteriscos Es porque llevas a los hermanos de líderes Pero bueno Madre mía Para explicar esta categoría Es que es una categoría muy amplia Realmente hay un montón de opciones Pero no sin antes Hablar en el Dokkan Builder Que como os digo Tenéis esta web en la descripción Y yo personalmente Las rotaciones Que yo me puedo hacer O que me Vamos Que creo que son mejores Sinceramente Algunos de ellas no me las puedo hacer Pero bueno Lo que he hecho ha sido Poner como líder Digamos Al Goku ¿Vale? En este caso O a los hermanos da igual Y lo emparejamos Como os digo Con el otro Goku Con el Full Power Luego la siguiente rotación Podría ser los hermanos Con el Gohan este ¿Vale? Que se dan muy buenos enlaces Como os digo Vardok LR Puede ir de compañero Con este Tora Que le da muchos enlaces Y además también es support Así que va bastante bien Y además te va curando Todos los turnos Está bastante guay La verdad Luego tenemos a Goku Ultra Instinct También esa rotación Podríamos poner Con el que os he dicho Con el Gozku También está Gohan LR Y por emparejarlo Con otro diferente Que puede ir con muchos No sé cuál le iría mejor Pero bueno He puesto a Goku Transformable Por poner una opción diferente Y como os digo El LR Super Saiyan 3 Sería una buena opción Ponerle con este Por el tema de enlaces Además de que el Goku Kaioken con dupes Pega bastante fuerte Y luego pues como support Hay varias opciones De este Gohan Creo que no he hablado Pero también es muy muy bueno Solo da support A tipo Como estáis viendo Creo que era STR, AGL Y... Y... Te creo que era Si no me equivoco Entonces Si lleváis solo esos tipos En la categoría Lo podéis poner ¿Vale? Este Gohan Es de torneo Pero bueno Y también Vardok Podría valer como alguien De compañero O como support En caso de que te bajen la vida Así que este es el equipo Que me he hecho Bueno equipo Evidentemente ¿Vale? O sea sería estos dos Y luego tendría que elegirme Una de estas rotaciones Yo no tengo al LR Pero bueno En la japonesa sí Así que no se podría probarlo Pero vamos Que aquí tenéis un poquito Este esquema que me he hecho De las parejas ¿Vale? Cada turno que podría haber Y luego los support O otras alternativas Que podemos meter en el equipo Que hay muchas ¿Eh? Pero es que si no podemos estar aquí Hasta mañana Y bueno Por aquí seguimos Con la categoría de Vegetta Que no es tan larga Como la de Goku Ni mucho menos Así que no vamos a tardar tanto Sé que el vídeo se alarga Pero es que ya os lo advertí O sea si me pongo a analizar todo esto Y encima no lo estoy analizando Al 100% Super perfecto Vamos Pero tampoco me quiero enrollar demasiado Quiero explicar todo más o menos bien Pero tampoco todos los personajes Pues no morimos Pero bueno Ahora vamos con la de Vegetta Que es más rápida Como os digo ¿Vale? En primer lugar aquí hay Dos opciones más o menos ¿Vale? O sea como estáis viendo Bueno tres incluso Podemos poner de líder Sobre todo el de Vegetta Family Es este Vegetta ¿Vale? El mejor que sí Que hay otros que te pueden valer De Vegetta Family Pero son peores Y no salen rentables Pero bueno Líder LR Lo mismo que Goku Pero al revés Ya lo vimos en el vídeo de ayer ¿Vale? También te puede valer este Vegetta Como líder Me preguntaréis ¿Por qué? Porque es líder de Pure Science Con lo cual los Vegetta Se van a beneficiar Y los Trunks Etcétera ¿Vale? Pues son también De la familia de Vegetta Pero este claro Es líder de Pure Science Lo que pasa Que su habilidad secundaria Creo que daba un 120% O un 100% No me acuerdo A los demás tipos super Así que sí Puedes coger Y puedes poner A todo aliado De tipos super Con este de líder Y te puede valer de apaño Te puede valer de apaño Pero para poner a este de líder Te haces otro equipo Mucho mejor Que ahora lo veremos ¿Vale? Pero sí O sea este Vegetta no es formable Es muy bueno Pega fuerte Tanquea Te cambia esferas El turno que se pone en blue Así que está bastante bien ¿No? Por aquí tenemos A Vegetta Blue Evolution Que te vale de líder De Pure Science Por supuesto Pero claro Ya no tienen el beneficio este De tipo super ¿Vale? Así que No es lo normal ponerle de líder Por eso no está especificado Aquí abajo Pero bueno Ya sabéis como va este señor ¿No? Es muy fuerte Pega bastante duro Tanquea bastante duro A partir del cual el turno Se puede transformar en Blue Evolution Que pega todavía más duro Y va ganando porcentaje de críticos Además mete un montón de adicionales Así que MVP De muchos equipos Y que si lo tenéis con dupes Pues yo metería prácticamente Si o si Depende de vuestro equipo ¿No? Por aquí tenemos a Trunks LR Que bueno Poco puedo hablar de él Después de lo de ayer Si queréis ver el vídeo Lo tenéis por la descripción Por supuesto Pero como lo tengo Con tres dupes Y incluso sin dupes Ya os digo que pega muy fuerte Ya sabéis que cuando Da En plan Cuando hace super ataque Tiene un 120% de ataque De boost Y además tiene 50% De probabilidad de crítico Así que yo le subí adicionales Para meter todavía más Ataques Y además de eso Pues como sabéis Se puede cargar la defensa Con el ultra super ataque Así que puede tanquear mucho mejor Tiene que pegar para tanquear Así que No es que sea un tanque excelente Pero Lo hace decentemente Y tiene Prepare for Battle Shocking Speed Royal in Age Y también si tiene Satellite in the limit Así que En general Muy bien este Este trancas Este sería su compañero ideal Vale En un futuro yo creo Porque todavía la global no está Ya sabéis que después del aniversario Tienen que pasar unos pocos banners A lo mejor salen 300 millones de descargas Pero después de eso Vendría el banner de Trunks y Zamasu Por eso yo he dicho a los free to play Que no tiréis en principio Al banner de Calica o Lifla Haced lo que queráis Pero este Trunks y el Zamasu Son muy buenos Y este Trunks Al igual que pasa como con Zamasu Y con el Goku que he explicado antes Pues se transforma Y luego tiene una pasiva Para transformarse otra vez Se carga por esferas Tiene un montón de tanqueo Está muy bien Vale Enlaces muy buenos Como estáis viendo Así que buen compañero este Trunks Los dos juntos van súper bien Y hacen una rotación muy muy poderosa Por aquí tendríamos a Majin Vegeta Que bueno Este como es Xtreme No lo podéis utilizar Si tenéis a este de líder Pero no pasa nada Y bueno Majin Vegeta Pega muy fuerte Tiene varios personajes Que pueden ir bien de compañero con él Como con que tengáis alguno Con Satellite in the limit y tal Y Obrina Flash Ya lo tendréis cargado Prácticamente sí o sí Además de que si cargáis el Ultra Pega a todos Así que este Vegeta Pega bastante fuerte También en este equipo Por aquí tenemos un personaje Que yo no lo probé ayer Pero que puede ser una opción También bastante factible Incluso lo podéis poner de compañero Con el Trunks LR Si no tenéis al otro Trunks Y es el Vegeta Rage El que está con Bulma Y nada pues Este Vegeta Se carga a 100% de todo ¿Vale? De estadísticas Además de eso Cada vez que hace el este Se va cargando ¿Vale? Se va stackeando Si no me equivoco O cuando pega por lo menos Se carga ese turno Y además mete counters Que hacen bastante daño A los ataques normales A los superataques no Y cuando te baja la vida Por abajo al 30% Te transformas en modo Rage Eres inmortal Y pegas bastante duro Así que está muy bien Y es muy completo Y como veis Los enlaces son bastante buenos Por aquí tenemos al Vegeta Avión Que se llama ¿Vale? El Super Vegeta Que bueno pues Yo lo tengo sin dupe Así que no lo llevo Pero con dupe es interesante Llevarlo Porque tiene esto de serie Y además Te sube hasta 120% Cuanta más vida te quede Así que si empieza la pelea Este señor Muy muy fuerte Y tiene buenos enlaces Sobre todo para emparejarlo Con otros Vegetas O sobre todo con este Va muy bien de pareja Ya lo vimos hace un tiempo Así que podéis llevarlo Aquí tenemos a Bulma Que hemos hablado antes de ella La mejor support de la categoría Hay otros ¿Vale? En la categoría Así que no pasa nada Si no la tenéis Pero es muy buena Porque ya sabéis que esquiva Da bastante boost Da bastante ki Y además Se sube un 100% de ataque Cuando pega Así que para ser un support Pega decentemente Y aquí tenemos Otro MVP del día de ayer Que para mí es pareja perfecta De momento Junto con el Trunks LR El Trunks del Eza El del futuro Y bueno pues Con el Eza El de por sí Vamos a decir que Ya da 2 de ki Y 30% de todo Creo que era A todos los compañeros Pero Si hay alguien más De Vegetta Family En el equipo Que evidentemente En este equipo sí ¿Vale? Pues tienes un 100% De más estadísticas Con lo cual Tanquea Pega Y además Supportea Así que es de los mejores Support también Para la categoría Y perfecto compañero Para Trunks LR O incluso otros personajes Del equipo Está muy muy bien Así que aquí Como veis hay menos opciones Pero es más poderoso En mi opinión Este equipo Que el de Goku Depende también el evento Yo creo Pero este equipo Es muy 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 tanque Y muy muy peligroso Y bueno En A tier Tenemos al Vegetta Super Saiyan 3 Del Eza Que en este caso Es bueno Pero si vais a un evento Complicado Y lo utilizáis como tanque Es tanque ¿Vale? Pegar muy fuerte no pega No sé que esté el enemigo estuneado No suele ser lo habitual Así que Utilizadlo como tanque Y ya está El Vegetta Goz Que tampoco está nada mal Pero a mí no me gusta llevarlo Pero oye Si lo pones con un Vegetta Blue Pues se dan buenos enlaces Así que no está nada mal Aquí tenemos un personaje más De Dragon Ball Heroes Bueno y aquí tenemos a otro Y por abajo creo que había Algún otro más Pero bueno Es el Gran Saiyaman 3 Que bueno Y bueno pues Creo que Se va aumentando Por cada personaje De Time Travelers En el equipo Tiene también Satellite In The Limit Para hacer enlaces Con otros personajes Para más ki Y pega bastante fuerte Además hace counters Pero bueno No es de las mejores opciones Pero está bien Lo podéis poner El Vegetta De la saga Saiyan Con dupes Es muy bueno Es como el Goku De Kaioken De la saga Saiyan Pero al revés Está muy bien Y va bien Con muchos compañeros del equipo Así que es buena opción Aquí el Vegetta Super Saiyan 3 De Dragon Ball Heroes Que es como el Goku Pero al revés Que hemos visto antes Así que tampoco está nada mal Majin Vegetta El que está en el banner Es bastante bueno Si no tenéis al LR Podéis ponerlo en el equipo Y se carga por Orbis Y además creo que cambia esferas Así que está bastante guay Este LR Si no tenéis al LR Transformable Es muy bueno para meterlo Dentro del equipo Sobre todo Creo que hace buena pareja Con Majin Vegetta LR Se dan bastantes enlaces Y bueno No pega mal tampoco Se carga por suma No es lo más habitual Lo mejor digamos Pero bueno No está mal En caso de que no tengáis Al Blue Evolution Este Vegetta Que en un futuro Tendrá Eza Está bastante bien Sigue pegando bastante fuerte En caso de que no tengáis Al LR Por lo que sea Podéis llevar por supuesto A este Pero tienen el mismo nombre Así que los dos juntos No pueden ir Pero bueno Que sepáis que se puede Y tenéis por aquí A este Trunks Que a mi no me gusta mucho Este Trunks Es bastante bueno también De Dragon Ball Hero Super Saiyan 3 Este es muy buen tanque Este Trunks Lo tengo yo al 100% Este es del futuro Así que si no tenéis al de Eza Y queréis llevar un poco más De tanqueo En algún momento complicado Podéis llevar a este Este sería el Super Saiyan 3 de Eza Del Tec Que a mi no me gusta mucho Así que paso un poquito de él La verdad Es mejor ponerte al otro En plan tanqueo Aunque bueno Daño hace Pero me gusta más el otro Sinceramente Como veis Tenemos por aquí Al Vegetta Este creo que es el de la película De Cooler Que también está bastante bien Si lo tenéis con Dupes Está en el banner de Tickets Y también está en cualquier otro banner Así que podéis tenerlo por ahí Funciona muy bien Además de que tiene algunos enlaces Bastante interesantes Con otros Vegetta del estilo Tenéis por aquí Creo que este si no me equivoco Era el Rey Vegetta Y este es Vegetta Dragon Ball Hero Los dos con la máscara Así que bueno No los controlo mucho Pero creo que son bastante buenos Así que por aquí los tenéis también En caso de que tengáis la japonesa Este Vegetta No es el de Este es el de Eza Pero es el de Fe2Play El que está en la historia de Broly No está mal Pega decente Tanquea decente Pero claro Yo a este no lo metería La verdad Este Trunks del futuro Que se ha quedado un poco viejo Pero supongo que en un futuro Tendrá Eza Así que yo tampoco lo metería A este Hay mejores opciones Este Vegetta No tiene Dokkan Es el Super Saiyan 3 Que salió junto con el Fi A mi la verdad Es que no me mola mucho Así que tampoco lo metería Super Trancas No está mal Vale No está mal Lo podéis poner con Por ejemplo El LR En caso de que no tengáis otros Trunks No creo que vaya del todo mal El Vegetta Junior Que saldrá durante el aniversario Que tiene Eza y tal Que será un evento como el de Goku Junior Y bueno puede ser una opción El Vegetta transformable Sin Dokkan Que bueno Yo no lo pondría sinceramente Vale Este Trunks LR Que también se puede llegar a meter En el equipo Porque no Es del futuro Vale Así que tiene un nombre diferente Con lo cual oye También vale como compañero Del otro LR Por aquí vemos al Vegetta De Xenoverse Al igual que el Goku Hace lo mismo Pero al revés Si no me equivoco El del Butoden Que yo no los pondría La verdad Aunque es free to play Y este sí Que yo lo llevo en mi equipo Quitando el Blue Evolution Para tener un poco más de support Como visteis ayer Porque tiene 90% de todo Como estáis viendo Da 30% de todo A los aliados Excepto Ki Es lo malo Vale Pero bueno Él también tiene su propio Ki Así que se carga mucho mejor Tiene buenos enlaces con todos Así que en general Es un personaje Que está bastante Bastante bien Y bueno pues como podéis comprobar En el B tier Por destacar algunos personajes Interesantes Sinceramente Pues a lo mejor El Majin Vegetta Free to play Del Battlefield Del Virtual Dokkan Este Trunks DGT Puede ir bien Porque tiene enlace DGT Con los LR Este Trunks Creo que tanquea Decentemente Pero actualmente No sé si tiene Igual está más arriba Vale Pero no sé si tiene Dokkan Ahora mismo No me acuerdo El Vegetta bien No Como veis son muchos personajes Sin Dokkan Vale Algunos de ellos Este Super Saiyan 3 Lo veo decente Vale El Vegetta Además que tiene enlace DGT Este podría ser interesante Para ponerle a las malas Junto al LR Si no tenéis nada Ya estáis viendo un poquito Como está el asunto Pero bueno En definitiva Aquí tenemos personajes Que no deberíais utilizar Vale En términos normales Si queréis ir a el equipo Con algo Pues aquí tenéis más opciones Pero yo no lo haría Pero Nos faltan las menciones honorables Por supuesto Recordad Que este Vegetta Lo tenemos Que da también boost A tipo STR Así que tenemos Muchas opciones muy buenas De hecho yo en mi equipo Llevo a Goku A este Super Saiyan 4 ¿Por qué? Como expliqué ayer Porque tiene todos los enlaces Prácticamente con el otro Vegetta Con el LR Y juntos pegan muy fuerte Así que es buena opción Meterle en este equipo También a este Goku El Goku Rage Como es este R También se le puede poner El Gogeta Yo lo tengo al 100% Lo podría probar en el equipo también Pero de momento No creo que lo cambie Pero vamos Que este Gogeta Con el Eza También es muy bueno Y bueno También está este Trunks Que parece una chorrada Pero soportea decentemente Este es el Trunks pesado Del directo De los banners ¿Vale? Que te lo da y tal Como tiene el enlace de GT Y tal Si no me equivoco Tiene Super Saiyan Royal Lineage También Da Boost Pues oye Como support Si no tienes Abula Te puede valer este Lo subes Creo que no tiene potencial ¿Vale? No lo puedes subir al 100% Pero oye Que si quieres un support En el equipo Y no tienes Abula Y no tienes ninguno más Este Trunks te puede valer Incluso como compañero del LR Creo que te puede valer Así que aquí lo tenéis ¿Vale? Pero no es lo más recomendable Pero oye Te puede hacer un apaño Y nada Pues esto especifica Que solo cuando esté Este LR de líder Si tenéis al otro de líder Evidentemente Estos no podéis ponerlos Bueno Si ponéis al otro Vegetta Al Pure Saiyan Pues si que podéis poner A estos dos ¿No? Pero tanto Bogeta Como Trunks No podríais Por poder podéis Pero tenéis menos boost Así que bueno Igualmente No está en principio Nada mal El asuntillo En cuanto a Bueno Si queréis ver La categoría completa ¿Vale? Aquí la tenéis un poco Por encima Pero vamos Que es lo que he explicado ¿Vale? Es bastante grande La de Goku es mucho más grande Pero oye Tiene varias posibilidades Y funciona bastante bien Entonces Hablando un poquito Del equipo que me he preparado De Vegetta Yo lo que llevaba ayer Era estos cuatro de arriba ¿Vale? Vegetta, Goku Trunks, Trunks Pero por ejemplo Podéis probar el Vegetta Avión Con el Vegetta Por decir una rotación Estos dos LR El Majin Vegetta Con el Farmeable Y luego pues hay varias opciones Como el Vegetta Blue Evolution El Vegetta Rage Que puede ir con Trunks Bula ¿No? Que lo llevo como support El Vegetta Deleza Que os he dicho Que lo llevo como support También en el equipo Hay un montón de combinaciones ¿Vale? En esta ocasión Tenemos algo más reducido Que lo de Goku Pero bueno Podéis trastear vosotros Esto ya sabéis Como funciona Aquí podéis seleccionar La categoría Os van a salir aquí las cartas Hacéis doble clic Y lo metéis ¿Vale? Bueno un clic Perdón Un clic y lo metéis ¿Vale? Y otro y lo quitáis Así que podéis hacer Vuestros trasteos Como veis aquí podéis ver Los enlaces Por eso encima de la línea Como veis Vegetta y Goku Tienen muchos enlaces en común Así que es muy buena idea Llevarles de compañeros juntitos Y aquí podéis trastear un poquito Pero bueno En definitiva Ahora otra opción Hablando de los dos En conjunto Sería la categoría De Saiyan Puros ¿Vale? La categoría de Saiyan Puros No me quiero meter mucho ¿Vale? Con el tier list Que de hecho creo que lo tengo Por aquí ¿Vale? Pero como veis El tier list de Saiyan Puros Pues tenemos a los más famosos ¿No? Hemos hablado de todos Básicamente en este vídeo Así que no tengo por qué Detenerme con todos Pero bueno Si podemos hablar de los Brolys ¿No? Del Broly de la película nuevo Del Broly Tech LR Que este como os digo Es actualmente el mejor LR del juego Si no me equivoco Es muy muy bueno Tenemos ahora el Broly LR viejo Un montón de personas Este también por ejemplo Estos dos son nuevos ¿Vale? Que no hemos hablado de ellos Turles Que es muy buen Y este que me toco en el directo Al último Que me encantó que me tocase Porque lo voy a meter en mi equipo Que es Paragus y Broly Que dan support A Pure Saiyan Y yo tiene Forces Que es un 40% Es bastante Y dos de aquí Así que van increíbles Además de tener buenos enlaces Y que si el enemigo es Pure Saiyan Tiene un 130% de ataque extra Así que en definitiva ¿Vale? Esta categoría de Pure Saiyan Es una categoría súper completa Y como estáis viendo Podemos llevar parejas muy interesantes Y me preguntaréis ¿Como cuáles? Bueno Como os digo Aquí tenéis por encima Toda la categoría Hay un montón de LR Hay un montón de opciones ¿Vale? Si que es verdad Que tiene que estar de líder El Vegeta este A poder ser Y si no el Blue Evolution Es un poco peor En cuanto a ataque Pero tiene más defensa y vida Y el equipo que yo me he pensado ¿Vale? Para esto Es este Que seguramente os enseñaré Dentro de poco Que me lo sugeristeis en el directo De líder el Vegeta Rotación LR Super Saiyan 4 juntos Que se dan muchísimos enlaces ¿Vale? Faltaría más por supuesto Y también Como estáis viendo Los dos Brolys LR juntos Que pueden ir Que además se dan Creo que todos los enlaces Sinceramente Así que Muy bien el asunto ¿No? Y de support Pues podría optar a poner O a este O a este De hecho este es mucho mejor ¿Vale? Pero va a pegar menos En salvo circunstancia especial Y también podría poner a Turles Me lo tengo que pensar Seguramente pondré a Paragus Pero bueno Este equipo Va a estar roto Va a haber que probarlo Si o si Y luego también Pues otra opción ¿Vale? Que he pensado ¿Vale? Para llevarlos juntos Y tal Y hacer un equipo ya hiper roto Hiper roto Que a lo mejor está menos roto Porque tienes menos boost Pero es como un equipo Mucho de gordura ¿No? Y es ponerte de líder A este Goku Que es de tipo De tipo super Aunque también podéis hacerlo Con doble Vegeta Porque al fin y al cabo Vegeta os va a dar un 100% Creo de Bueno lo podéis ver aquí ¿Vale? Vegeta como veis Os da un 100% A los tipos super ¿Vale? Entonces os podéis poner A este Vegeta O a este Goku Depende de lo que queráis Y os podéis poner A los dos LR En una rotación A los otros dos LR Del anterior aniversario juntos Porque como sabéis Son tipos super Y entre ellos se dan Prácticamente todos los enlaces Y luego puedes ponerte de support Pues a este Porque da support A Joynet Forces Que son estos dos Y a Puri Saiyan Que son estos dos Y todo el equipo en general Al Goku este Que va a dar support Por ser tipo super A todos A Bula También que va a dar support A todo el mundo O al Vegeta de Leza Si queréis tener un poquito Más de daño y tanqueo Y va a dar support A todos menos ki Así que hay un montón De opciones ¿Vale? Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Sinceramente Hemos investigado Un montón de opciones Hemos hablado de los LR A fondo Hemos hecho un montonazo De equipos Así que tenéis Todas las herramientas Digamos En la descripción Para poder trastear Vosotros mismos Así que nada Si os ha molado este vídeo Que sé que ha sido bastante largo Pero ha sido bastante completo Y espero que haya ido muchísimo Pues dejad un pedazo de me gusta Y si veo que lo apoyáis Un montón Haremos más vídeos Este tiro en un futuro Cuando salgan otros personajes O lo que sea Así que nada Si os ha molado este me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal!